¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy sale el SBC final de jugadores de Food Verde y es un jugador que tenía una expectativa tremenda a toda la comunidad. Y a ver, en primer lugar, ¿el jugador tiene buenos stats? Sí, sí tiene buenos stats, es una de las cartas de plata más chetadas del juego. Pero este, Jeremia Saint Just, yo creo que tenía potencial de ser algo bastante, bastante importante en FIFA 21. Es un jugador que cuesta aproximadamente 400 mil monedas, tiene buenos stats, repito. Pero tiene ahí ciertos detalles, el jugador sin duda se tiene que poner bastante a prueba. ¿Qué nos ofrece este Saint Just? Tenemos un 84 de estatura, una muy buena estatura para un defensa central. Algo que me interesa mucho de este Saint Just es el tipo de cuerpo, es un jugador que tiene ese tipo de cuerpo delgado. Así que la movilidad se debería de sentir bastante bien. Work rates elevado en ofensivo, medio en defensivo, no hay tanto problema ahí realmente. Si ponemos work rates defensivos, no afecta tanto. Es un jugador que es diestro, tenemos 5 estrías de filigranas que no se aprovechan tanto como un central. Y 3 estrías de pierna débil que tampoco están tan mal. Hablando de los stats de este Saint Just, ¿por qué me causa tanta...? Bueno, sí, sí es decepción la palabra correcta. Repito, tiene muy buenos stats, 88 de ritmo es bastante bueno para un central. Pero este Saint Just tenía potencial de un ritmo de 90, 92, ya que la carta base tiene un 85 de ritmo. Tenemos 84 de aceleración, 91 de velocidad de sprint. ¿Y cuál es el mayor detalle con este ritmo? Que por lo general se va a aplicar un estilo de química de sombra, por el cual no se va a poder boostear los stats físicos del jugador. Para que este Saint Just haga competencia, defensas como Bender, como Walker, como Sam Brota, Chris James, etc. Necesitas tener más ritmo para poder aplicar esos boosts físicos. Ese es el problema con este Saint Just realmente. Porque lo demás es bastante bueno, 90 de pase corto, excelente con 85 de pase largo. 90 de agilidad, excelente para este Saint Just, especialmente por el tipo de cuerpo. 77 de balance, que es decente siendo un central. Muy buen drible considerando esa misma posición. Si bien la composición y las reacciones no son las mejores, tampoco están tan mal considerando que la carta base es de plata. Excelentes stats defensivos también para este Jeremia Saint Just con 89 intercepciones. Doble 87 en posicionamiento defensivo y en llegadas. Y un 77 en barridas que de igual manera no se utiliza tanto. Muy buenos stats defensivos para este Saint Just. Pero aquí el detalle junto con el ritmo de este Saint Just son los stats físicos. Salto perfecto, muy buena stamina para un central, fuerza decente sin ser la mejor y un 79 de agresividad. ¿Por qué nos ponemos tan exigentes? Por lo que dije anteriormente, si este Saint Just quiere llegar a entrar en esa categoría de defensas meta, pues sí necesita un poquito más de ritmo para poder aplicar un estilo de química de ancla, subir a esa fuerza, subir a esa agresividad o incluso un sentinela para que el defensa pudiera llegar a ese potencial que tenía. Por último, en cuanto a los rasgos, tenemos propenso a lesiones. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Jeremia Saint Just puede llegar a ser un jugador que valga la pena ser en SSS. Tiene muy buenos stats de ritmo, tiene muy buenos stats defensivos o si desgraciadamente el jugador se queda un poquito corto considerando especialmente todo el potencial que tiene o que tenía siendo una carta base de plata. Y bueno gente, ¿qué opino de este Jeremia Saint Just Football Day de 86? A ver, ¿el jugador es bueno? ¿Es material titular? ¿Es material competitivo? Sí, a las tres preguntas. Ahora, una pregunta muy diferente es si puedo llegar a recomendar al jugador en todos los equipos, en todos los escenarios, porque hay escenarios en los que no lo puedo llegar a recomendar por razones obvias. Yo creo que es bastante, bastante obvio que contra tiene el jugador. Y hay otros escenarios en los cuales tal vez se pueda llegar a justificar a este Saint Just porque tiene un muy buen rendimiento. A mí sí me gustó el jugador y tampoco es ninguna sorpresa. Tiene un muy buen perfil para ser bueno como central. Justamente ayer subo la review de Tomori, Food Verde, y este Saint Just se me hace muy similar a Tomori, a Tomori Food Verde. Pero Tomori tiene una ventaja. Yo sé que es más caro que este Saint Just porque muchos van a decir, ¿por qué si el defecto de este Saint Just es el precio y Tomori es más caro? ¿Por qué podrías llegar a recomendar más a Tomori o por qué hablaste de Tomori también? Tomori es un jugador que está en la serie con links ingleses. Eso también es muy especial y yo creo que es una razón muy buena para poder justificar a Tomori. Ahora, Saint Just, ¿en qué me gustó bastante el jugador? ¿Se siente rápido? Sí, se siente muy rápido. Ahora, ¿se siente más rápido que alguien como Zambrota o Cliver? No, no se siente más rápido que Zambrota o Cliver. Por ahí dejo un clip de un intento de triangulazo del rival que me hace con un Ryan Kent Food Verde. Y Ryan Kent sí logra superar a Saint Just, pero por mucho. Y eso a mí sí me llegó a preocupar un poco. Fue la única vez en donde me he superado por un triangulazo con este Saint Just. Pero yo creo que con, bueno, de hecho el compañero de este Saint Just era Zambrota. Y sí, Zambrota se siente más rápido que con Saint Just. Ahora, este Saint Just es un central nominal, es un jugador que tiene altura de central. Así que tomando eso en cuenta, el ritmo es muy bueno. ¿Qué otra cosa me gusta de este Saint Just? El tipo cuerpo es delgado. Y yo creo que si hay un defensa central, nominal, de perfil de central, buena altura y todo eso, que se sienta bien con el balón, es este Saint Just. Se siente muy, muy bien con el balón. Es un defensa sumamente versátil. Las 5 de skills pueden llegar a tener un uso bastante interesante con este Saint Just a la hora de salir con el balón. A la hora de hacer ciertas salidas, puede llegar a ser muy útil. Aquí puse varios ejemplos. En algunos de los ejemplos sí fueron un poco más sobradas las skills. Pero es para que ustedes den ciertos ejemplos o ideas de salidas creativas que pueden tener con este Saint Just. Que no con cualquier defensa van a tener. No solamente porque tenga las 5 de skills, sino que tiene el tipo de cuerpo delgado que te ayuda a tener una movilidad excelente. Es un defensa que como un libero en una alineación con 3 centrales, creo que puede aportar una utilidad bastante interesante. Aparte de que defiende muy bien. Otra cosa importante que tienen que contemplar con este Saint Just. Yo lo utilicé con un estilo de química de ancla. Y honestamente es el estilo de química que yo recomiendo. Yo sé que el ritmo no es perfecto. Esto es muy muy bueno. De hecho en ese perfil de central nominal es un ritmo súper destacado. Hubiera sido preferible ponerle un sombra. Claro que sí, pero está sacrificando lo físico. Y sí me preocupa bastante que este Saint Just tenga el tipo de cuerpo delgado. Como para aparte ponerle un estilo de química de sombra. Porque contra delanteros como Rashford, como Cristiano. Yo supongo que sí van a llegar a sufrir bastante. Yo no lo probé con el estilo de química de sombra, pero no lo recomiendo. No tiene la base suficiente. Como para aplicarle ese estilo de química, perdón. Si estuviéramos hablando de un tipo de cuerpo delgado, pues tal vez sí. Digo, perdón. Promedio y alto o stocky. Yo sí recomendaría ponerle el estilo de química de sombra. Con ancla no se siente mal físicamente. La verdad es que la fuerza se siente bastante bien. La agresividad se siente bien. Se topó contra Cristiano, perdón. Creo que en dos partidos. Mbappé es los Neymars. Y no hubo ningún problema con la fuerza de este Saint Just. Pero yo no me arriesgaría a ponerle un estilo de química de sombra. Porque ahí sí siento que podría haber cierto riesgo con este jugador. La habilidad defensiva es muy buena. Es un jugador que sí es usable en competitivo. Sí se justifica. Sí es material titular. Aquí el detalle. El gran detalle que tiene este Saint Just. Y la razón por la cual se me es una carta que si bien tiene un rendimiento súper bueno. Yo creo que es de las mejores decepciones que he probado en FIFA 21. ¿Por qué decepción? Porque el jugador, la carta de plata tenía un ritmo base de 84. Recibes un boost de 4 cuando el boost de la media general es de 12. Y no recibes un chetadón en lo físico, en lo defensivo. Bueno, en lo defensivo sí recibes un chetadón bastante bueno. Porque defensivamente sí es bueno. Pero en lo físico no recibes un chetadón como para poder ponerle sombra. Eso es a mí lo que me genera un poco de molestia con Saint Just. Y eso sin mencionar las alternativas que tienes por precios más accesibles en la Bundesliga. Son alternativas que cuestan casi la mitad. En algunos casos, hablando de CBC, es prácticamente la mitad. Y son jugadores que tienen un rendimiento igual de bueno que este Saint Just. Si bien una opción, que ya la voy a decir al final del video, es una opción que es un lateral nominal costando la mitad, es un poco complicado, es un poco complicado. A pesar de que me gustó mucho, porque son dos cosas diferentes con este Saint Just. Es un jugador que se disfruta mucho. Sin duda es un material titular y lo van a ver en la parte final, en la categoría. Pero desgraciadamente el precio es un poco elevado. Así que, si bien me gusta mucho como para un defensa central libero, ese precio es un detalle muy importante a tomar en cuenta. Bueno gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Jeremia Saint Just, fútbol verde de 86? Es un muy buen defensa, tiene un muy buen rendimiento y se siente muy similar a Tomori. Tomori es un jugador que también me gustó bastante. Incluso me atrevo a decir que me sentía un poco más seguro. La seguridad era un poco más constante con este Saint Just. No sé si recuerdan en la review de Tomori. Yo mencionaba que en uno de los partidos me sentí como un poco raro. Los otros cuatro fueron soberbios de Tomori. En este caso de Saint Just a lo mejor no fue soberbio en todos los partidos, pero tuvo un rendimiento muy bueno defensivamente a la hora de salir con el balón. Y es un defensa que sí sirve, claro que sirve para competitivo. Y claro que es material titular. Pero hay un detalle muy importante con este Jeremia Saint Just, que es el precio. El precio es el gran detalle del jugador, porque el rendimiento es muy bueno. Yo por eso lo pongo en esa categoría del D1. Claro que se lo merece. Ahora, ¿el rendimiento es bueno considerando la categoría? Sí, yo sé que un 88 suena bajo, pero es en una categoría alta. Vamos a suponer que este Saint Just costara 250 mil monedas. Vamos a suponer solamente. Yo claro que recomendaría a este jugador para sus equipos, aunque compita en un nivel alto. Obviamente no va a ser el mejor de los rendimientos en ese nivel alto, pero si imagináramos que Saint Just costara 250 mil monedas, yo les diría, háganlo. O sea, les va a rendir muy bien. Como a mí me rindió muy, muy bien con el estilo de química de ancla. Ese es el detalle, el precio. Una cosa es que rinda muy bien y otra cosa es que yo recomiendo hacerlo. Lo recomiendo hacer si utilizas tres centrales y quieres un libro muy creativo, un libro súper versátil. Lo va a hacer súper bien este Saint Just. Tienes esa capacidad de recuperación por el ritmo, tienes esa presencia física por la altura, con el estilo de química de ancla, tienes una buena fuerza y también tienes una salida de balón excelente y una capacidad creativa muy buena por la movilidad y por las cinco estrellas de filigranas. Pero en caso de que tú juegues con dos centrales o que no quieras un central tan libero en una alineación con tres centrales, yo no veo la razón para recomendar o justificar hacer a Saint Just, especialmente cuando tuvimos a alguien como Bender, que costaba 200 mil monedas, me parece, y que sí me parece un mejor central que este Saint Just, sí me parece un poquitito mejor. Son perfiles un poco diferentes porque Saint Just tiene más movilidad, Saint Just tiene las cinco skills, pero como un paquete completo, como un defensa central, se me hace más seguro, se me hace un poquito más sólido este Bender. Sanbrota, por ejemplo, yo sé que cuesta mucho más, pero a ver, si ya vas a gastar 400 mil monedas en un SBC, ¿por qué no ahorrar un poquito más, craftear con calma, hacer mejoras y por qué no hacerte un defensa que no solamente va a ser más confiable, sino que va a ser un defensa top y que también lo puede usar como lateral? Ese es el detalle con Saint Just, el precio. Si hubiera tenido una mejor chetada, la chetada que se merecía este Saint Just, por ese precio de 400 mil monedas, yo creo que incluso lo podría recomendar, pero no la tuvo, no tuvo esa mejora y el otro escenario era que hubiera estado más barato con estos stats, pero desgraciadamente no se da ninguno de estos dos escenarios. Si se lo quieren hacer porque son fans de él o por cualquier situación, no se preocupen, es un defensa que sí es justificable tenerlo titular en caso de que lo tengas ya y que sí es material competitivo. Jugadores con los cuales lo puedas poner, sí tienes links interesantes, no tanto como con Tomori, pero tienes ahí a Klaiber, que siempre va a ser importante tomarlo en cuenta, y obviamente el link con Leroy Fer, un SBC bueno, bonito y barato de FIFA 21. Bueno, en los apartados individuales de este Saint Just es muy completo. El drible, como les dije anteriormente, es de las defensas nominales con mejor movilidad, mejor capacidad de drible y salida de balón que hay, o al menos de los que he probado. Es muy bueno el drible de este Saint Just. El ritmo también, si bien no está a la altura de Zambrota, Rhys James, Klaiber, etc., es un ritmo brutal, hablando de un central que tenga esa posición nominal. La salida de balón es excelente con este Saint Just, no van a tener ningún problema. Lo defensivo es muy sólido. ¿Y lo físico por qué le pongo un 8? Porque si yo le hubiera puesto un 9 con ese tipo de cuerpo delgado, y ustedes le iban a poner un estilo de química de sombra, la verdad es que yo sí creo que pueden llegar a tener ciertas complicaciones contra delanteros altos. Con el estilo de química de Ancla se siente muy bien el aspecto físico de este Saint Just. No para ponerlo un 9, pero sí muy cercano a ese territorio de 9. La mejor manera de describir a este Saint Just es que es un defensa que sí es material titular, sí es material competitivo, pero una cosa es que tenga un muy buen rendimiento, y otra cosa es que yo recomiende mucho hacer a este CBC. Yo ya acabo de explicar en los minutos anteriores en qué escenario, sí podría llegar a recomendar lo que es solamente un escenario, pero en todos los demás escenarios, desgraciadamente por el precio, yo considero que hubo o hay alternativas mejores en FIFA 21. Si les gustó este video no olviden darle like, y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, se viene la review de Luca Modric Food Verde y una que me estuvieron pidiendo bastante junto a la de tal. Voy a hacer lo posible también por probar a tal gente. Y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essential Gaming que hay en la descripción del video. Por el video de hoy sea todo y nos vemos en el próximo video.